Hola, buen día. Bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de Histología Animal. Hoy revisaremos cómo observar los colores en Histología. Un color es la interpretación sensorial de las radiaciones emitidas o reflejadas por un cuerpo. Esto dentro de las longitudes de onda perceptibles por las células sensoriales ubicadas en nuestros ojos y con una interpretación por el tejido nervioso, por células del tejido nervioso ubicadas principalmente en los lóbulos ópticos. Las longitudes de onda que puede percibir el ser humano se encuentran consideradas entre los 400, 420 y 650, 700 nanómetros de longitud de onda. Esto es nuestro campo visual de acción. Longitudes de onda más pequeñas o más grandes no son perceptibles por el ser humano. Los humanos además percibimos los colores por células fotorreceptoras llamadas conos. Existen conos especializados en percibir longitudes de onda de tres colores básicos. O más bien, de tres colores a los que vamos a llamar colores básicos, que son el rojo, el verde y el azul. Además de conos, en el ojo, en la retina del ojo, también se encuentran otras células fotorreceptoras llamadas bastones. Los bastones contienen pigmentos oscuros, llamados rhodopsina, que nos permiten ver intensidad de luz, o más bien, que nos permiten percibir intensidad de luz. Esa intensidad de luz la vamos a ver como muy oscuro o como muy claro. Y los conos van a presentar pigmentos. Como tenemos tres tipos de conos, también vamos a tener tres tipos de pigmentos, uno asociado a cada tipo de cono. Los conos que perciben color rojo presentan un pigmento llamado eritropsina. Los conos que perciben color verde contienen un pigmento llamado cloropsina. Y los conos que perciben color azul contienen un pigmento llamado cianopsina. Pero esto no es suficiente para definir colores, puesto que nosotros solamente tenemos tres tipos de conos. Y en la vida real hay varias longitudes de onda que se expresan al mismo tiempo. Nosotros distinguimos que hay varios colores cuando el cerebro en nuestros lóbulos ópticos interpreta estas diferencias en las longitudes de onda percibidas tanto por los conos, cada uno de los tres tipos de conos, así como de los bastones. Y se procesa para interpretarlo como colores y tonalidades distintas. En esta gráfica podemos observar diferentes tonos de verde, de amarillo, de rojo, azul, morado, violetas. Y abajo tenemos varias formas en las que se pueden interpretar o en las que se han interpretado estos colores. Hay ocasiones en que el límite del color amarillo con el color rojo y el color verde es muy difuso y este puede cambiar dependiendo del observador o de la cultura a la que pertenezca, como vamos a observar posteriormente. Hay ocasiones en que un color prácticamente no es percibido y solamente se distinguen otras tonalidades y hay otras ocasiones donde se perciben subtonalidades, o sea, nuevos colores a partir de la combinación de las diferencias de intensidad de cada una de las longitudes de onda. Ahora, insisto, todo este trabajo lo debe de interpretar, o más bien lo interpreta nuestro cerebro. A los colores les nombramos dependiendo de la situación y del contexto en que nos ubiquemos, tanto como individuos como como cultura. Usualmente, los colores a los cuales llamamos por nombre son aquellos de los objetos con los que más estamos familiarizados. Si en nuestro entorno no existe un objeto que emita ciertas longitudes de onda, o sea, cierto color, culturalmente no le vamos a asignar ningún concepto y ningún nombre. Cuando nosotros estamos expuestos a ciertos tipos de colores, o sea, ciertas emisiones de longitudes de onda de objetos, vamos a tener además el estímulo del interés humano del interés intrínseco de nombrar estructuras o cosas útiles para nuestra vida cotidiana. Ahora, si existe ese interés por observar ese objeto y distinguirlo de los demás, se le va a asignar un nombre de color. Si no, puede ser que simplemente, aunque lo estemos viendo, pase desapercibido, o sea, un color al cual otras culturas tal vez si le asignan nombre, pero nosotros no. Usualmente, los colores entonces son o provienen de objetos o fenómenos naturales con los que los pueblos, las poblaciones humanas están en contacto en su vida cotidiana. Es de ahí que los colores que son compartidos por todas las culturas son el negro y el blanco. El blanco de la luz solar a plena luz del día y el negro de la noche con la ausencia total de luz. El color blanco obtiene su nombre del alemán blancas, que significa brillar o deslumbrar. En histología también vamos a observar que muchas estructuras que se refieren a colores blancos tienen la raíz leuco, la raíz griega, que significa luz o brillo. Y el negro lo tomamos de la noche, de latín negrum. Todo lo que tenga que ver con noche o con color oscuro tiene la raíz negrum. Y de ahí podemos observar una gran variedad de colores y de tonalidades de color. Si observamos con cuidado, los colores obtienen nombres de objetos cotidianos, como el naranja, el ámbar, como el mineral, la lima, los verdes, el cerúleo, que es el color azul, azul del mar. El violeta, que asemeja el color de los pétalos, de esas flores. El color vino, es referencia a uno de los tipos de vino más apreciados. El esmeralda, como las gemas. El color oliva, los colores marrones. El color caoba, que es nombrado más bien a partir del tronco de un árbol de granate. El color cobre, como el mineral, el color canela, dorado. Aquí que tomamos uno llamado verde manzana. Turquesa, como las gemas, o el zafiro, el amatista, el malva, como las flores, o el lavanda. Y así, color té, color maíz, color crema, melón, coral, algunos octocorales. Color salmón, como el color de la piel. Entonces, muchos de estos ejemplos provienen de fenómenos o circunstancias a las cuales se les asigna un nombre de color. Los colores básicos, entonces, van a ser también el rojo, cuya raíz latina, rousseus, proviene del color de la sangre. O del griego eritro, que también significa justamente rojo. Muchas células son llamadas eritro, o estructuras llamadas eritro, con referencia a la raíz griega, del color rojo. El azul en español proviene del árabe azáward. El árabe azáward es una región donde se extraían grandes cantidades de una piedra preciosa llamada lápiz lázuli, que justamente es de color azul. Estructuras celulares también son llamadas cianos, por la raíz griega, kianos, o cianos, que significa azul oscuro. Y para el verde está la raíz latina viridis, que significa brote. Y también algunas estructuras celulares obtienen el nombre de cloro, como la clorofila o los cloroplastos, que significa amarillo verdoso o verde claro, eritro rojo, ciano azul y cloro verde. Aparentemente también existe un orden común en que las culturas han interpretado perceptualmente, o sea, y nombrado, los colores hacia sus lenguajes. Entonces, no todas las culturas tienen los mismos nombres, o más bien, no todas las culturas tienen nombres para los mismos colores. Pero según esta jerarquía de colores focales, se ha encontrado un patrón que se repite en diferentes casos. Los primeros colores que se nombran en una cultura humana son el blanco y el negro, día y noche. El siguiente es el rojo, y esto se explica por el color de la sangre cuando tenemos alguna herida que pone en riesgo nuestra vida. En siguiente lugar, los colores a los que se les asigna nombre son el verde y el amarillo. En cualquiera de los dos órdenes o jerarquías, amarillo verde o verde amarillo, está asociado al contacto que tenemos con las plantas de las cuales nos alimentamos. Después se nombra al azul, al azul del cielo o al azul del mar, al café, posteriormente al morado, rosa, naranja o gris, en cualquier orden. Y a partir de estos colores focales ya se ha encontrado que el resto de objetos con nombre de color, o más bien de colores con nombres de objetos o de fenómenos de la vida cotidiana, surgen de manera independiente. Entonces son blanco, negro, rojo, verde amarillo, azul, azul, café y en última instancia, púrpuro morado, rosa, naranja y gris. Estos son lo que podemos llamar como colores universales, universales percibidos por las culturas humanas. Ahora, debe haber un número de cuantos colores percibimos. Se ha estimado que hay entre 1.7 y 2.2 millones de colores que teóricamente puede percibir o interpretar el ser humano. Aunque hay algunas estimaciones que mencionan que algunas personas pueden percibir hasta 10 millones de colores diferentes. Más de esto ya no es posible, por lo menos biológicamente hablando. De estos millones de colores no todos aparecen al mismo tiempo. Se ha cuantificado la cantidad de colores diferentes en fotografías del entorno natural o del entorno urbano en que vivimos los seres humanos. Y según estimaciones, se ha observado que al mismo tiempo hacia los ojos y como señal biológica hacia el cerebro solamente existen hasta 275.000 colores de manera simultánea en un entorno natural. Esto quiere decir que en un paisaje nuestro rango de percepción de color está entre el 10 y el 30% del límite teórico máximo de colores que podemos percibir. No siempre vemos todos los colores y en un entorno normal no los vamos a observar. En histología los colores que más familiares tenemos son los siguientes. Vamos a tener el color rosa que obtiene su nombre de latín rosa justamente por el color de las flores del rosal. Y en el caso de esta fotomicrografía observamos estas estructuras rosadas que son el citoplasma de cardiomiositos, de células de músculo estriado cardíaco. El color rosa del citoplasma o el color rosa de las fibras de colágeno lo vamos a ver en prácticamente todas las preparaciones. Otro color de la rutina en la histología es el morado. El morado proviene del latín mora que hace referencia justamente también al fruto del moral. Y aquí observamos de tonalidades moradas la matriz extracelular del cartílago, o sea la matriz cartilaginosa, en la matriz interterritorial. Los núcleos de las células también suelen teñirse de color morado. Vamos a observar rojos como el color de estos eritrocitos adentro de una vena. En histología también vamos a distinguir color azul, en este caso por el color azul de metilo que está tiñendo el epitelio que se encuentra entre los dientes, entre los dientes faringios de un pez de agua dulce. También tenemos algunas tinciones que utilizan color verde, en este caso el verde rápido brillante. Que está tiñendo el citoplasma de hepatocitos en un corte de hígado. Otro color en histología es el amarillo, cuyo nombre proviene del griego íkteros o jantos, que significan justamente amarillo, en eritrocitos adentro de una arteria. O en el color del citoplasma de leyomiocitos de células de células de músculo liso. Aquí vemos que los mismos eritrocitos que con otra coloración estaban teñidos de rojo, con colorantes diferentes, se tiñan de amarillo. Otros colores de rutina son el magenta, cuyo nombre proviene de una ciudad italiana del mismo nombre y que hace conmemoración a una batalla en 1859. El color magenta es este que observamos en la vacuola de las células caliciformes y en el borde que tiene el epitelio del intestino, en este corte de aparato digestivo. Este es un intestino grueso. El fucsia o fucsia obtiene su nombre del color de una flor, cuyo género es justamente el mismo, fucsia. El nombre de la especie es fucsia magallánica y que nombró un botánico de nombre Leonard Fuchs, del cual obtuvo el nombre del género y del cual obtuvo el nombre de la flor y el color. Y este color fucsia es justamente, o fucsia, es justamente este tono aparentemente rosado y rojizo que se encuentra en este corte. En este corte de vesícula seminal. Y finalmente, el color café o pardo o marrón hace referencia a la misma gama de color que provienen en sus nombres del árabe kawaj, del turco kabeb, que significa estimulante y de aquí proviene también el nombre justamente de la semilla del café. O del griego pardos, que hacía referencia a las manchas de los leopardos o las panteras, al color de las manchas. O el marrón, que proviene de la raíz francesa del mismo nombre, con el que se denominaba y se nombra a las castañas. En este caso, observamos de color café, pardo o marrón, neuronas de un corte de tejido nervioso, con su cuerpo celular y dendritas que se proyectan de ellas. Y también tenemos el negro. El negro, en este caso, por el colorante negro sudambé, tiñe tanto mielina de nervios periféricos, como grasa, grasa de adepositos uniloculares, que se encuentran aquí a un lado. Entonces tenemos que los colores más comunes en histología y los que tenemos que practicar para identificación de tejidos y de células son el rojo, el verde y el azul, como colores básicos, el rosa, el magenta, el fuchsia, el amarillo y el negro. Pues esto fue todo para este video. Si quieren aprender más de este o de otros contenidos, dejen sus preguntas y comentarios como recomendaciones. Para recibir más contenido de histología animal, suscríbanse a este canal y a nuestra página de Facebook, donde se encuentra publicado el contenido original de nuestro trabajo de laboratorio. Continúen repasando, estudiando otras fuentes y prepárense para lo que les presente el microscopio. Nos vemos luego.